¿Qué dices? Vamos a dedicar una serenata para las mujeres de la noche Ah, muy bien, muchas gracias Vamos a hacer esta canción de muchas guitarrías, muchos amanecidas Déjame soñar contigo en esta noche Quiero yo encender luceros en el cielo Para grabar tu nombre en cada estrella Para gritar lo mucho que te quiero Cuando llegue el día ya el día que ha brillado Déjame soñarlo, sé que esto no es cierto Porque lo siento apenas un instante Vivir de sueños es lo verdadero Dulce paloma de mi alma Sueño que soy su realidad Mi amor siempre es solo mía Mujer, niña y amiga Mi amor siempre es solo mía Mujer, niña y amiga Son tantos recuerdos que llevo conmigo Esas quietas tardes que íbamos al río Para mirarnos sin decirnos nada Para querernos con nuestras brillantes No hay amor más grande que el que yo te he dado Ni hay hombre que te ame como yo te he amado Yo soy tan tuyo como tú eres mía Que ni la muerte habrá de separados Dulce paloma de mi alma Sueño que se hizo realidad Mujer, niña y amiga Mía, por siempre es solo mía Mujer, niña y amiga Mía, por siempre es solo mía Mujer, niña y amiga Mía, por siempre es solo mía Mujer, niña y amiga Mía, por siempre es solo mía